¡Aplausos! En el 86 Nos quedamos en la OTAN Con Torrejón y Rota por votación El problema de tanto paro Siguió costando caro En el 86 Se pusieron más que tibios Los yanquis y los libios En el 86 Echamos nuestro voto Jamás en saco roto Jamás, jamás Por cuarta vez En el 86 En el 86 En el 86 En el 86 Instalamos al comisario Del quinto centenario Junto al Guadalquivir Y nos vino peor que el IVA La fuga radioactiva Que hubo en Chernobyl Y Barcelona es buena Si la Olimpiada sona Tuvimos fe En el 86 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 Fue un año peculiar Singular Especial No fue un año más Pero ya nos dijo adiós No fue un año más Pero ya nos dijo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!